Hola amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, hoy nos encontramos con Norma de la Cruz Jiménez, quien es la encargada del programa Comités de Violencia contra la Mujer. Latíqueme, ¿cómo está este proyecto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Norma de la Cruz Jiménez. Pues, miren, nosotros nos dedicamos, por ejemplo, en este caso, yo estoy trabajando con seis polígonos, es la 103, 105, 247, 259, Valle Verde y Avante. Son seis polígonos donde estamos trabajando de violencia de género. Estas señoras se agruparon para pertenecer a este grupo porque ellas son violentadas, ¿no? Algunas son violentadas, unas tienen ya estadísticas de que son violentadas. Entonces, nosotros en el programa las estamos apoyando a que vayan y se alienten. Nosotros las llevamos, vamos por ellas y las llevamos a todo tipo de eventos. Entonces, tenemos eventos con ellas de manera de sacar esto adelante a la señora. Y la unión familiar sobre todo. Nosotros las invitamos, pero que tienen que participar con su familia, más que nada, ¿no? Entonces, esta participación, bueno, en conjunto con el que es el coordinador del programa, el licenciado César Tejeda, él nos indica qué hacer en estos casos, ¿no? Bueno, nosotros solamente estamos con las señoras agrupándolas y haciendo juntas con ellas, pero ya dependiendo del problema de violencia, entonces las canalizamos. En este caso, pues aquí ya se inauguró lo que es CEPREVIM para que ellas tengan ese apoyo en cuanto a médicos, psicólogos y también todos los programas que tienen aquí CEPREVIM. Ahora, ellas van a contar también al final de este proceso con un apoyo que les va a dar el gobierno federal. Incluso también se va a hacer como tipo de una fábrica para que ellas puedan trabajar como, que tengan algo útil para hacer, ¿no? Entonces, nosotros les vamos a dar ese apoyo, vamos a buscar el lugar, vamos a hacer como máquinas de coser para todas ellas, ¿no? Entonces, se va a incentivar todo este tipo de programa, es para ellas. Terminando, va a ser en diciembre, donde culmine todo el programa. Ok, muchas gracias por la entrevista. ¿Algún comentario más que quiera agregar? No, bueno, nada más decirle que nosotros somos de Prevención del Delito, de la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, estamos para servirle cualquier tipo de situaciones, también lo podemos ver en otros rubros que existen aquí en Prevención del Delito, tanto en programa como escolar, vecinal, empresarial, y nosotros de programas de violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya escucharon esta información, les envío un cordial saludo. Soy Aqueline Vázquez y nos vemos hasta la próxima.